¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué ha sido Gabelan? Bienvenidos al canal de Gaby, donde ya sabéis que la verdad se está a gusto y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de gente. Estamos en el vídeo que os prometí hoy día domingo, que es preguntas y respuestas. Con muchísimas ganas de comenzar este vídeo y de contestar a todas las dudas y todas las preguntas que nos habéis puesto mediante YouTube y mediante Twitter. Antes de nada deciros que vamos a coger las preguntas más interesantes, ¿vale? No quiero decir que las preguntas que no hayamos cogido sean unas preguntas basura, no. Son preguntas que no han salido en un especial, preguntas y respuestas y no nos han preguntado, ¿vale? O sea, cosas que no sepáis, ¿vale? Preguntas nuevas que no se sepan. Claro, o sea, no quiero que haya ningún tipo de malentendido y que nadie diga, oye Gabital, ¿es que no has puesto la mía? No, chicos, ¿vale? O sea, yo por mí pondría todas. Además, que editar un preguntas y respuestas cuesta bastante porque hay que poner la imagen, quitarla, ponerla, quitarla, poner la siguiente, poner la otra. Y cuesta bastante editar el vídeo. Así que bueno chicos, vamos a hacer una rondita de preguntas y respuestas que espero que os guste. Y si queréis que cada 1000 suscriptores 500 que cumplamos, si cumplimos, pues haremos preguntas y respuestas, ¿no? Ya que hay un motivo por el que preguntar. Así que bueno chicos, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas y respuestas. Así que, ¡vamos allá! La primera pregunta viene de Giro Áviles Campos que nos dice, para Gabi, ¿por qué te gusta tanto Kingdom Hearts? Pues bueno, simplemente Kingdom Hearts es uno de los juegos con el que he crecido, ¿no? Y para mí yo creo que es uno de los juegos que más he disfrutado ya que bueno, cada día que iba al colegio iba con ganas de decirle a mis amigos, pues he llegado aquí, no sé qué, no sé cuánto, tengo muchísimas ganas. Llegaba del colegio con muchísimas ganas en la época de Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2 en Play 2, ¿no? Y de verdad que ha sido, que fue una época bastante, bastante chula y que Kingdom Hearts 2 es un juego que significa mucho para mí. Porque como ya he dicho, tiene todo lo que me gusta, tiene magia, representa lo que es el verdadero valor de la amistad, viaja por los mundos Disney, es maravilloso y conocer y luchar codo con codo con algunos personajes de Disney tan emblemáticos, pues está bastante bien. ¿Cuáles son tus tres personajes favoritos o que más te gustan de Kingdom Hearts? Pues empecemos por Sora, luego Rochard y finalmente Upsell. Son los que más me gustan, de veras. ¿Cuál es tu juego favorito o el que más te guste? Bueno, hasta el día ayer, el que más me está gustando, o sea, me gustan muchos juegos, mi favorito es Kingdom Hearts, pero me está gustando mucho un juego que me fui ayer para la Play 4, que es el Giant Life. Me lo estoy pasando que te cagas, encima llevo una viciada al juego. Sí, una viciada es muy importante, sí. Llevo la garganta súper fatal y, buah, a tope, a tope estoy con los juegos. Me está encantando, eh, lo recomiendo 100%. Para Laura, ¿cuál es la serie que más te gusta de las que has hecho hasta el momento, Gaby? A ver, a ver, la verdad es que a mí me gustan todas, pero es verdad, es verdad, no es para hacer la pelota. Pero la que más me gusta podría ser, eh, es que a mí me gustan mucho las que se enfadan. En plan Inazuma, por ejemplo, eh, con los partidos que se enfadan mucho son muy graciosos y la verdad es que es una de las que más me gustan. Porque son las más graciosas, en verdad. La de Nacema de Leon Go Strike, que se refiere a la de Raman Shalom. ¿Cuál es tu personaje favorito de Nintendo? ¿Mi personaje favorito de Nintendo? Pues, yo creo que Mario, ¿no? Mario. Y todo su tropilla, pues esos son los que más me gustan. ¿Y por qué te gusta tanto el juego de Mario Bros? Pues, me gusta mucho porque desde pequeña siempre he estado jugando con él, o sea, en la Nintendo. Siempre tenía juegos de Mario, el Mario Kart, el Mario Bros, siempre. Luego, cuando tuve la Wii, igual me compré el Mario Galaxy, el Mario Party también tengo. Y luego la verdad es que me lo he pasado súper bien con mi sobrino, con Gaby, yo sola también jugando. Y la verdad es que, no sé, es muy animado, muy divertido. Pasar, bueno, rato con él. Un saludo, Gaby, Erosincrash y Laura, sois los mejores. Gaby, las figuras no se han llegado porque me queda plantear la de Laura. Que van de Gaby, no cambian nunca. Bueno, muchas gracias por las figuritas. Y no vamos a cambiar nunca porque la clave de todo esto, de llegar a estos, de llegar a tus metas es ser quien eres. Y ya está. Nos dice Juan Luis Castillo, Gaby, ¿alguna vez has tenido una mascota? Bueno, una mascota no, tengo un mascotón. Como habéis visto en los diarios de Gaby, pues tengo una gata, y la gata es así de gigante. Así, no sé, así, así. Así de gorda, o sea, es que es gigante, es gigante. Es que es gigante la gata, tío. Y encima te quita, necesita tres kilos de comida de gato. Y sí, tengo una mascota, no un mascotón, vamos a decir. Así, bueno, tenemos una pregunta de Joe Stonewall que dice... Y aquí vienen mis preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo lleváis juntos tú y Laura? Pues acabamos de hacer un año y medio. Un año y medio que lo hicimos en enero, el 27 de enero, hace poco, hace nada. La semana pasada. Unos días. El martes. Dos, ¿cómo os conocisteis? Pues bueno, Laura, ya nos conocimos un día que yo estaba preparándome para ir a un torneo de Semana Santa. Hace dos años. No, sí, hace dos años. Sí, hace dos años, casi. Y nada, pues era el cumple de un amigo que teníamos en común y simplemente pues nos conocimos. Quedamos esa tarde y fuimos a buscarle a él y a otro chico, a un polideportivo que hay aquí, que es donde entrenaba. Y nada, cuando salió de entrenar, pues nos presentaron dos besos. Y ya está, ya a partir de ahí empezamos a hablar y ya está. Porque a mí me cayó muy bien, la verdad. Era muy gracioso. Y tres, ¿qué te motivó para empezar en YouTube? Lo dicho, conocer nueva gente, pues superarme a mí mismo día a día. Tener una motivación y sobre todo hacer lo que me gusta, que es jugar a los videojuegos, ¿no? Eso simplemente es lo que me ha motivado a estar en YouTube. ¿Cómo puede ser el puto mejor YouTuber del mundo? A mí me gusta mucho que me digan esto, sinceramente. Puede que parezca un poquito motivado, pero no, me gusta mucho que me digan, no, eres el mejor y tal, con todo mis respetos. Con todo mis respetos a los demás, ¿sabes? Porque los demás, pues, se merecen siempre conocimiento. Pues mejor sé yo. Que no, hombre, que no, hombre, que no. Y si es para Laura, ¿cómo se hace para ti aguantar a Gaby? Es complicadito algunas veces, ¿sabes? Tampoco aguanto mucho. A veces me tiene que aguantar más en a mí que yo a él. Pero a veces hace complicado porque me quita las chuches, me tira las cosas y es un poco mamoncete. Pero bueno, luego te ríes con él y esas cosas y se le coge cariño. Tenemos una pregunta muy interesante de Manu, de Chac, de Chiburón. ¿Qué os dice? ¿Alguna vez estás sentido obligado a hacer un vídeo? ¿Qué es lo principal que buscas para tu canal y para tu sub? Pregunta muy, muy interesante y que me ha gustado mucho. Bueno, Manu, sí. La primera pregunta es que sí, que muchas veces me he sentido obligado a subir un vídeo. Y ha habido veces que me he tomado esto demasiado en serio. A tal punto de que... Dejabas todo por hacer un vídeo. Por tener ese vídeo al día siguiente, o sea... Pero... Y por eso estuve en parón, por esa tontería, tuve en parón. Porque me tomaba tan en serio esto. Estaba haciendo vídeos no solo porque me gustaba. Llegué a un punto que no hacía vídeos porque me gustaba, sino... Porque me sentía obligado a hacerlo. Porque tenía una programación y sabía que al día siguiente tenía que subir tal, tal y tal. Entonces tenía que grabarlo si le apeteciese o no le apeteciese. Claro. Y es que era eso. Y... Entonces... Alguna vez sí que me he sentido obligado a... A subir algún vídeo. Y hacerlo, claro. Pero... Cinco o tres o cuatro. Sí, no. Pero ya está. Un poquito más. Y luego tenemos... Una pregunta que hay aquí que dice... ¿Qué es lo principal que buscas para tu canal y para tu YouTube? Bueno, lo principal que busco es... Simplemente es conocer a muchísima gente. Conocer a muchísima gente. Hacerme... Hacerme alguien aquí en este mundillo. Y sobre todo lo que busco es felicidad. Siempre les digo que... Que si fuera por dinero no estaría subiendo ni un puto vídeo porque no esté ganando nada con esto. Si fuera por dinero no subiría ni un puto vídeo. Simplemente lo que busco para nuestroscriptores es... Felicidad. Que se lo pasen bien conmigo. Y sobre todo que los tratemos... Les trate como una familia. Eso es lo que busco. Que me consideren alguien de su familia. Eso es lo que busco. Buscar que mi canal sea un entorno... Un entorno bueno. Y sobre todo... Se me ha ido la mente. No sé, pero que la gente se sienta bien aquí en mi canal, ¿no? Y la gente que no pueda apagarse el juego... Pues si en ese caso yo lo tengo... Pues en ese caso que lo disfrute conmigo, ¿no? Claro. Y de ahí viene toda mi positividad. Y toda mi forma de comentar. Para que la gente se... Te meta en el vídeo. Así que esa es la respuesta. ¿Qué más tú nos preguntas? ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Lo que más me gusta... Mira, voy a hacer una pregunta... Aparte, o sea... Te voy a contestar esto... Y voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que me has dicho... Pero que quiero contestarla también. ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Lo que más me gusta simplemente es el cariño que te da a algunas personas... Aunque sean comprensibles. La gente, los fieis, que es aquí cuando algo le gusta. Y que te apoyen en todo. Sobre todo eso es lo que más me gusta. Y lo que no me gusta... La gente que no respeta nada. La gente que no respeta nada. La gente que tiene envidia. La gente que busca, busca, busca y te busca por interés. Mucha gente, pues... Es que es lo que no me gusta. La gente que tiene en su cabeza en mente que... Un canal con mil suscriptores ya cobra. O un canal de mil suscriptores ya tiene que estar... Ya tiene que... Es un egoísta porque no quiere promocionar a los demás. Ya esas cosas. La gente que está obsesionada con YouTube. Que vea a los grandes y dice... Tal, tal. Y empieza a spamear. Empieza a hacer eso. Y de verdad es que... A mí eso es lo que no me gusta en YouTube. Me gusta bastante. La gente que, por ejemplo... Te dice, dame un like. O hazme una promoción. A ver. ¿Sabes? ¿Qué consigues? Si te hago una promoción. Si tienes un canal. Pues que... De lo que se ve hoy en día, ¿no? Minecraft. Garry's Mod. No sé. Happy Week. ¿Qué pretende ganar con eso? O sea, tienes que tener muchísima suerte. Para ganar algo con eso. Yo no gano nada. Y tengo 3.000 suscriptores. Y tengo vídeos con 5.000 visitas. Y no gano nada. Que podría ganarlo, por supuesto. Pero no gano nada. O sea, que es que... No sé, la verdad. Esto es lo que no me gusta de YouTube. Y bueno. Segunda pregunta que nos dice Esquinao. ¿Tú lo has hecho spam alguna vez? Nunca. Nunca he hecho spam. Ninguna vez. Ya os digo yo que... Pase de hacerme spam. He estado de... He crecido yo solo. O sea... Todo lo que he trabajado para llegar hasta aquí ha sido solo. Y la más... Y esto sí. Me he hecho una promoción. Ya que bueno. Eh... Como siempre dicen. La mayor promoción es salir a mi canal de alguien. Y yo... Estoy haciendo una de las series que van a... Que han marcado mi vida. Que la debo a tu primera. Pero no solo por salir a mi canal de alguien. Sino porque es que la serie es la hostia. Y porque claro. Simbu y yo le hablamos. Y dijimos. Coño. Es que es la leche. Hay gente de mi canal que no conocía a Simbu. Y gente de mi canal de Simbu que no me conocía a mi. Y entonces. La verdad es que. No hace falta hacer spam cuando tienes gente que te apoya. Sinceramente. Y por eso nunca lo he hecho. Si te tienen a elegir entre videojuegos. O fútbol. ¿Con qué te quedaría? Fútbol. Claramente el fútbol. Es muy difícil llegar a algo. Y... De verdad que el fútbol es lo que más me gusta. Pero los videojuegos es lo que más me gusta. Es más Dao. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente. En el fútbol conoces muchísima gente. Sí. Muchísima gente con la que comparten muchísimas cosas. Y luego con videojuegos puedes conocer a muchísima gente. Y lo que hablas. Sabes yo lo que hablas. Con la gente que quieres hablar y todo eso. Por ejemplo. A mí me gusta mucho hablar con gente de videojuegos y todas esas cosas. Que no sé. Venga elige. Uno o otro. ¿Cuál? Videojuegos. ¿Por qué? Porque... A mí me gusta siempre desde pequeñito que he querido jugar al fútbol. Pero si tuviera la ocasión de ser futbolizado o dedicarme a los videojuegos. Los videojuegos. Sinceramente. Un saludo y abrazo hermanito. Un saludo para ti. Artur. Espero que estés muy bien. Y a ver si nos vemos algún día. Amigo. Bueno. Aquí tenemos una pregunta de Populacho8. Que nos dice. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo crees que sería tu vídeo perfecto? ¿Sería con colaboraciones o solo? ¿Sobre qué tema? ¿Nazuma? ¿King on Heart? ¿Fifa? Etcétera. No sé. ¿Cómo sería? Y por supuesto. Un saludo. ¿Cómo no? Mi vídeo perfecto. Muchas veces he pensado en hacer unos cuantos vídeos. Pero. Me está de atrás. Ya que necesitaría más materiales. Pero siempre me ha gustado un vídeo. En el que tuviera que hacer playback. En el que hubiera futbol. En el que hubiera mucha motivación. Y sobre todo hubiera muchísimas cosas que editar. Porque me encanta editar mucho. Meter muchas cosas y todo eso. Creo que mi vídeo perfecto sería muy, muy, muy editado. Muy, muy, muy detallado. Con playback. En plan como hace el rubio. Y si alguna vez que se le va la otra. Empieza a hacer así. Y hace todo bien el playback. Igual. Y un momento de playback. Por así. Con la cámara solo. ¿No? Y que hubiera mucha música. En plan cuando mete un gol. Y sobre todo que hubiera un buen. Y ese sería mi. ¿Qué asco? Que me ha tirado el pelo. Ese sería mi vídeo perfecto. Para mí. En mi opinión. O de la suma. Puede ser de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pregunta de Sebastián Mérida. Basta que nos dice. Cuando empezaste a subir vídeos al YouTube. Pensaste que llegaría a esos 3.000 suscriptores. Sinceramente no. Yo empecé con los vídeos sin castigadora. Bueno. Sí. Empecé con una castigadora. Una ACCAP. Que es una castigadora. Que bueno. Que no es muchísima calidad ni nada. Por el estilo. Pero empecé con esa castigadora. Y de veras que en ese momento. Cuando empecé a subir Pokémon Colosseum. Que fue la primera serie que subía el canal. Pues dije. Guau. No. O sea. Tenía visitas y tal. Tenía gente que comentaba. Pero apenas éramos 20 suscriptores. Hasta que luego un día. Decidí pillarme. Una capturadora. Subí Kingdom Hearts. Cuando subí Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Subí. Super Mario San King. Y de ahí salieron unos cuantos enfados. Hasta que un enfado. En el enfado de la semana. De José Mí. Y a partir de ahí. Pues ya. Empecé a subir más serie. Pero que tampoco conseguí nada con eso. Con servicio en cuenta suscriptores. Poco más. Luego fue en plan. Subí ser de ser de ser de ser de ser. La gente te conocía. Veía tu canal. Y decían. Me molas tío. Subo ese encuentro yo que te mola y tal. Y de veras que. Que en ese momento. No pensaba que llegaría hasta donde estoy. Yo ahora mismo. Igual. En un año. Estoy en un montón de más suscriptores. Y digo. Pues cuando tenía 3.000 suscriptores. No pensaba que tendría los que tengo ahora. ¿Sabes? O sea que nunca se sabe lo que puede pasar aquí. Pregunta de Balmario. Carita. Que nos dice. ¿Cuál es tu motivación día a día a seguir aquí? Sin descanso ni nada. Eres muy grande Gary. Un abrazo. Pues mi motivación día a día es. Siempre. Que hago una serie. Y siempre que me pueda pensar en mi canal. Y digo. Joder. Es que tengo tantas cosas por hacer. Ya ves. Es que. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. En montones de ideas. Las ganas de haceros felices a todos. Es el que me mantiene aquí feliz día a día. Sinceramente. Y la verdad es que me. Cada día tengo más ganas de hacer vídeos para el canal. Y más ideas. Siempre. Pregunta de David González. ¿Qué nos dice? Para Gaby. ¿Cuál va a ser tu próxima serie en cooperativo con Laura? Bueno. La tengo más que clara. Y va a ser Yoshi Gully World para la Nintendo Wii U. Un juego que a mí cuando lo vi en el de 3. Dije. Este juego es para jugarlo con Laura. Se lo enseña a Laura. Además que le encanta Yoshi. Me encanta. Le encanta Yoshi. Y entonces. Pues mira. Es una serie que además de que se puede hacer mucho jugador. Puede estar muy 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 bien. Y va a estar muy muy divertida. Y encima aquí con todos en el canal. Así que. Va a estar bastante bien. Nos lo vamos a pasar bastante bien. ¿Cuál es tu top 5 de videojuegos? Pues bueno. En el número 5 vamos a poner el último juego que me he comprado. Que ha sido Dying Light. Porque de verdad que me están cantando el juego. Son sensaciones que nunca he sentido nunca. Pongamos en el puesto número 4 FIFA. Pongamos en el puesto. La saga de FIFA en general. ¿Vale? FIFA en general. En el puesto número 3 vamos a poner Capitán Toad. Que es un juego que me ha gustado muchísimo. Que penséis que es una tontería. O que me lo estéis inventando para nada. Es un juego que me ha encantado muchísimo. Yo hablo de juegos que me han llenado el corazón. Que me han llenado bien. Y ese Capitán Toad me ha gustado muchísimo. En el puesto número 2 Pokémon. Y en el puesto número 1. Kinojad. Ah bueno. Calla. Calla. En el puesto número 2. Se me ha ido la olla. Me ha ido la olla. Y en el puesto número 1. Kinojad. Se me ha ido la olla. No sé por qué pensar Pokémon. Pero Pokémon me gusta muchísimo. Pero tanto como en mis juegos favoritos no. Porque los únicos Pokémon que me han gustado muchísimo. Son los de Gamecube. Pokémon Coroceum. Y Pokémon XD. Tempestad oscura. Que son el tipo de Pokémon que siempre me ha gustado. En 3 dimensiones. Está bastante bien. Es un juegazo. ¿Cuántos suscriptores crees que terminarás el año? ¿Con cuántos? Yo me he puesto la meta de los 10.000. Es muy difícil. Porque a este ritmo que llevo el canal. De subiendo suscriptores. Creo que si llegamos. Llegamos a 6.000. 7.000. Pero. Yo creo que los 5.000 lo pasamos. Fíjate lo que te digo. A fin de año. Yo creo que sí. Vamos. Los 5.000 sí. ¿Cuál es tu top 5 de anime? Pues. Tantos de anime no conozco. Pongamos en el número 5. Que no sé. Bueno, una vez en el número 5. Oliver y Benji. Pongamos en el número 4. Doraemon. Que me gusta mucho. Porque es una gilipoller. Pero me gusta mucho. Pongamos en el número 3. One Piece. En el número 2. Detective Conan. Y en el número 1. Nasa Maldebre. Así que eso es solo. La verdad que sí. ¿Dar like? ¿Y te ves todos los vídeos de Gaby? ¿Laura? Dar like. Veo. Le doy a todos. A todos. Y verme. La verdad es que me veo casi todos. Pero hay algunos que no. Es verdad. Hay algunos que no me da tiempo a verlos. Y eso. Porque. Pues si estudio. Y tengo las actividades. Y todo eso. Pues no me da tiempo a verlos. Pero sí que lo suelo ver la mayoría. Y darle a like. Eso siempre. ¿Con cuántas suscripciones tendrá Gaby? ¿Y cuántos suscriptores tendrá Gaby al final del año? ¿Tu opinión? Yo creo. No lo sé. A lo mejor. No lo sé. Pero. He dicho 5.000. ¿No? Pues yo creo que tendrá más de 5.000. Bastante más. Seguro. Para los dos. ¿Hareis entre los dos una serie de FIFA 15? Cuando me dijiste. Cuando le di esta pregunta. Estuve pensando varias posibilidades. Que puede ser. No sé. Algún día. Todo puede pasar. Puede pasar. Sí. Felicidades por esos tres meses que he visto. Les un saludo. Bueno. Gracias. Y un saludo para ti también. Espero que te cuide mucho. Además. Que la vida con sales lleva muchísimo tiempo. Sí. Es verdad. Estuve comentando en todos los vídeos. He estado desde hace muchísimo tiempo. Cuando haces tus vídeos. ¿Hay alguien en casa? Porque los equipos quedan. Eh. La mayoría de veces. No hay nadie en casa. Pero. Si está mi madre. Me da igual. Gritar. O sea. Sinceramente. Y eso que el salón está aquí. Al lado de la pared. Ya. Me cago en tu puta madre. ¿Sabes? Lo digo así. Mi madre. Si se da. Si se da un golpear a la pared. Pero vamos. Se está acostumbrado. Que tu madre ya está. Hecha la que. Y además. Ya sabe que hago vídeos para YouTube. Y todo esto. Así que la verdad. Si es que. Tampoco pasa nada. Es un comentario de. Andrey Parrilla. Que nos dice. ¿Cuándo vas a subir a Ouslast? Este. Este. Esta pregunta la he puesto. Por el simple hecho. De que. La. Necesitáis saber lo que ha pasado con la serie. Y. Que os lo diga Laura. Porque vamos. Fue bastante impresionante. Ya sabéis. Que estuvimos jugando. Ya y Laura. Bastante tiempo. A Ouslast. Y que bueno. Que. Grabamos un montón. Seguramente ya veremos lo que haremos. Pero Ouslast de momento está cancelado. Y es algo que me jodió mucho. Que lo puedo decir Laura. La verdad es que sí. Santiago Mengual. Dice. Quiero empezar como YouTuber. Dentro de poco. ¿Cuál sería tu mejor consejo para que. Saiga todo bien Gaby? Saludate de Colombia. Pues mira. Un saludo para ti. Para toda mi gente de Colombia. Y. Decirte que. Que sobre todo. Tienes que pasarte los días. ¿Vale? Tienes que ser tú. Sobre todo. Porque lo que le gusta a la gente. Es que seas tú. Que seas original. Que no seas una copia. No seas una copia de los grandes. No vas a conseguir nada. No seas una copia. O no subas. Casi lo mismo que suben ellos. Sé tú. Expresas tus ideas. YouTube es libre. Puedes expresar tus ideas. O sea. Hay libertad de expresión. Puedes hacer de todo. En este mundo. O sea. A mí me gustan los videojuegos. Que es algo que se ve mucho. Pero. Me gustan mis tipos de videojuegos. Claro. Me gustan mis tipos de videos. Que son desplays. De vez en cuando hago videos random. O de vez en cuando me grabo jugando al fútbol. Diario de Gaby. Ese tipo de cosas. Tienes que ser tú. Tienes que subir lo que quieres tú. Y. Que tu mente se abra. Es eso. Es eso. Que tu mente explote. Sí. Patricio Núñez. Nos dice. O Núñez. ¿Cuál sería tu secreto para triunfar? Tanto en YouTube. Como en tu vida personal. Saludos desde Argentina. Pues un saludo para ti. Para toda mi gente de Argentina. Patricio. Y bueno. Decirte que. No hay ningún secreto para triunfar en YouTube. Como te digo. A la gente lo que le gusta es ver que alguien. Te entretenga. Que te haga feliz. ¿No? Que no solo el gameplay. Sino quien lo está comentando. Que te caiga bien. Que haya un nivel de simpatía. Y que te haga sentir como que está aquí a tu lado. ¿No? Que esos momentos que te sientas mal. Solo. Porque esa persona te haga sentirte que estás bien. Pues entonces eso es el secreto. ¿No? Lo que le haga sentir a la gente. Tienes que ser alguien que le llegue al corazón de los demás. Y eso es lo que tengo yo. Yo con muchas cosas que digo. Y todo lo que hago. Yo tengo como fuera. En la vida real es lo que caracteriza a Gaby. Sí. Soy como soy. Sí. Y a mí afuera. Quizás no tenga mucha gente con la que juntarme día a día. Pero sí que conozco muchísima gente que darían todo por mí. Pero nunca oirás a nadie decir algo malo de él. Claro. Nunca. O sea. Aunque haya gente que a lo mejor con la que no se lleve mucho. O no le ve mucho con él. Tú le dices. ¿Qué te parece Gaby? Te digo. Buah. Es un tío muy grande. Siempre te dicen eso. Claro. Simplemente. Yo es que no conozco a ninguna persona que yo le caiga mal. ¿Sabes? Y ya lo dije hace mucho tiempo. Que yo. A mí muchas personas me pueden caer mal. Pero yo. A nadie le caigo mal. Entonces ahí. Y la verdad es que. Soy una persona muy sociable. Ayuda a todo el mundo. Me porto bien con todo el mundo. Y siempre he sido así. Y nunca he cambiado. La verdad. Entonces. Es lo que me hace que. Que la vida real. Pues. Tenga tanta gente a mi lado. Eso es lo que. Eso es lo que hay. Si pudieses tener cualquier super técnica. ¿Cuál sería? Pues. La sacada de rabo. La super técnica de que te sacas el nabo. Pues claro. Con el calzoncillo. Vale un calzoncillo elástico. Que te haga el molde del pene. Y tú hagas así. Al galón. ¡Pum! ¿Y eso para qué te serviría? El rabazo atómico. Para meter gol. Pero. O para despejar. ¿Sabes? Tú haces así. ¡Pum! La despejas. El rabazo atómico. O sea. No metes goles con las piernas. Y lo vas a meter. Con el rabo. Con el rabo. El tío más épico. Sacas así. ¡Pum! O sea. Sería todo épico. Me encantaría. De verdad. En fin. Mira que guapo. Hay una pregunta que es para finalizar ya todo esto. Este. Preguntas y respuestas. ¿Qué edición te parece mejor de NaSOMALEVEN GO? Un cronestone. De verdad que no tengo ni puta idea de lo que hay en los dos juegos. Sinceramente. Porque yo lo prefiero así. Prefiero guardarme el hype. ¿Para cuándo? Los jueves. No quiero saber nada sobre el juego. He estado viendo montones de vídeos de gente como el de Espectro 67. Barbilla y Sia. Pero de verdad que no quiero meterme mucho mucho en la pomada. Porque no quiero saber nada de los dos juegos. Pero sí. Antes. Dos semanas antes de que salga el juego. Lo que voy a hacer es una encuesta. Diciendo cuál es el juego que queréis. ¿No? Y ya está. Nada más. No haré nada más. No. Yo todo quiero que venga de primeras. Así. Como. De primeras. Igual. Igual. Vale ya. Ya lo hemos cogido. ¿Vale? Vale. Y todo quiero que venga de primeras. Así que. Eso es. Y bueno chicos. Hasta aquí este preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Espero que os lo hayáis pasado genial conmigo y con la estúpida de Laura. Porque también hay conmigo siempre. Y bueno que ya sabéis que si queréis más preguntas y respuestas. Pues depende de los likes que haya. De lo que comente la gente. Claro. Pues porque no haremos uno cada dos semanas. Cada cierto tiempo ¿no? Ya sabéis que no hicimos un directo de preguntas y respuestas. Por el simple hecho de que me metieron en un strike. Así que. Muchos de todos. Y nos vemos en más vídeos. Sobre todo. Cuidado muchísimo. Hasta la próxima. Chao. Chao.